¿Estás buscando un pack de música sin derecho de autor? En este video te traemos un pack de música de más de 100 canciones sin derecho de autor Así que no olvides suscribirte, dejar un like y comenzar con la descarga Para descargar el pack de música te diriges al video, a los comentarios o a la descripción Y pones este enlace, ahora le das al enter, ahora aquí estará el pack de música, ¿cierto gente? Y ahora le dan a download, lo descargan Y ahora que tengan el pack de música lo envían al escritorio Aquí está el pack de música y le dan click derecho Le dan click derecho y ahora le van a dar a Winrar ¿Cómo Winrar? Le das aquí, entrar en pack de música y le dan click, esperan a que se extraiga Ahora abre la carpeta y dice pack de música y le dan al estudio Le dan aquí click y aquí leer, le dan al pack de música y le dan al estudio Y aquí te entran todas las músicas sin derecho de autor Y gente, este fue todo el video y nos vemos en otro video ¡Chau chau!